Así que este combate va patrocinado por la gente de La Cáscara, Panamá Fight Shop, King Cobrao Kimonos, Hooters, Expreso Panamá, Agua Sousas, Serpente Panamá, Ciclón, Benetos Hotel, Ron Abuelo, Alki Eventos y Radio Mix. Son los que patrocinan este combate estelar de la noche. Así que esto va pactado por las 155 libras. Vamos con la esquina azul. Vamos con el campeón welter de Alicat Foundation, según tengo el tema aquí entendido en mis notas, el panameño Elton Brown. ¡Gracias! 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 Juro, vamos pa' la zona, dime si quieres que te coja. Esta es la cena del emono, por el fumable monó. Vámonos de party y en la disco juntémonos. Hoy disco vinémonos, de bodar y vetemos. Regresado, regresado, de aquí a afuera. Gracias. 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 Y la decisión del combate, señores, por la esta estelar de la noche. Con una mata león, de la academia de The Dog Team, Ludwig, el perro Salazar. A ver, campeón, eche el cuento, a ver. ¿Qué tal le pareció el oponente? Durísimo. Él es un gorila, él es un mono, él es una persona de respeto. Es un campeón. Y gusto mucho a él. A todo el pueblo de Panamá. Siempre, aunque estamos disputando el título, porque no llegó en el peso, yo vine a pelear y aquí estoy. Muchas gracias por el apoyo y viva Costa Rica. Gracias a la Liga Panamá, por el apoyo y por creer en mí. Yo soy su campeón. Sigo siendo su campeón. Bueno, ya lo tienen todavía, sigue siendo el campeón. Lugo y el perro Salazar, fuerte el aplauso. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia. Vayan con cuidado, que Dios me lo lleve con bien. A toda la gente de Caballón de Esports. Por supuesto, gracias a todos ustedes por la atención dispensada. Recuerden que es www.ucc-pa.com. Gracias a todos los que nos vieron por internet. A todos los patrocinadores que hicieron posible nuestro evento del UCC-19. Se despide con ustedes, Brandy y la Manisa en la Ambolia. Y nos vemos en otra ocasión. Próximamente, pendientes, ¿ah? Y como digo, hay otro y ya no hay más.